Bueno, estamos aquí en la reunión, en el autobús que nos va a llevar a San Denís. Hace mucho calor fuera y aquí se está muy bien con el aire acondicionado. Sí, la reunión. Bueno, pues ya estamos en San Denís. Hemos entrado por una calle peatonal y bueno, tiene buena pinta la ciudad, mucha palmera, mucha casa con sus verandas, está bien. Hemos entrado por una calle peatonal y bueno, tiene buena pinta la ciudad, mucha palmera. Hemos entrado por una calle peatonal y bueno, tiene buena pinta la ciudad, mucha palmera. Están aquí en la cola de la autobús de vuelta. Vamos a ver el aire. No more I could ever do